Mira, todos los premios son especiales, pero hay premios que marcan tu carrera porque son premios que se entregan no por lo que haces en el escenario, sino por lo que haces fuera del escenario, cuando ya no eres W, cuando ya no eres Yandel. Y es un privilegio que sean unos premios como este porque en el 2005 recuerdo llegar dos soñadores a estos premios y nos dijeron que sí. Nos dieron la oportunidad de cantar racata mayor que yo, temas que han marcado la historia de la música y de reggaetón. Felices de estar aquí, le quiero dar las gracias a toda la gente linda de Premio Juventud por considerarnos. Bueno, yo creo que es un privilegio y no merecemos estar aquí, de verdad que sí, así que gracias por la oportunidad. Mira, salud, salud y vida. Ya nosotros nos sentimos que Dios nos ha bendecido demasiado, ya lo que viene es por añadidura. Así que nada, estamos súper contentos, felices de estar en Premio Juventud, de poder seguir aquí, mira, con el nombre Premio Juventud y seguimos aquí los líderes. No, somos chamatitos, nosotros somos 25. Van a disfrutar de un gran performance, de una buena energía, como el dúo de la historia lo saben hacer. Así que muchas gracias, estamos en Puerto Rico. Yo creo que este tipo de premios son los que le dan la plataforma a artistas nuevos. Por ahí vi en los pasillos Alejo, vi a Fade, vi a un montón de gente nueva que son soñadores igual que nosotros. Y nos identificamos con ellos, solo que ahora tienen más oportunidades. Así que si aprovechan el tiempo van a hacerlo mucho más rápido y van a hacer historia rápido. Así que bendiciones y cuentan con nosotros siempre, ellos lo saben. Saludos a la gente linda de Espacio, de parte de W con Yandel. Gracias por la oportunidad y bienvenidos a Puerto Rico. Los líderes, Espacio.